No me pongas nada de freestyle, hermano, porque eso sí... Sí, no, 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 conforma. No es nada lo mío, hermano. Banda de Clínica de Fútbol, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo circuito épico desde las instalaciones de la ciudad universitaria de Ceú. Así es, la cantera Puma, señores, para todos ustedes, la afición. Puma, por favor, levanten la mano. Este video es para ustedes, digo, también para toda la afición del fútbol, pero en especial para la afición Puma, porque tenemos de invitado nada más y nada menos que al buen señor Eric Lirapapa. ¡Qué ole! ¡Un aplauso, hija! ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿A qué andamos? Bien, bien. Oye, me dicen que acabas de comer, que ya estás poniendo pretextos. No, no pasa nada. Ahorita vamos a darle y a ver un poquito de clases aquí. Comenzamos con un reto travesaño, ¿no? Buenísimo. Vamos a darle. Tienes tres chances, tengo tres chances. El local, en este caso el jugador, decide si empiezas tú o si empiezo yo. Tú estás en total libertad de decidir si empiezas o empiezo yo. Pero antes de comenzar, amigo, aquí vamos a dejar las redes sociales, obviamente, de Pumas, de este carnal de Eric, para que lo sigan. Está en la pendiente. Coméntame rápidamente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la gente aquí? ¿Cómo está el ambiente en Pumas? Bien. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos trabajando fuerte y vino a algunas clases. Y dale, vamos a hacer que nuestra casa pese como siempre y listo, listo. Venga, ahí está, señores. ¿Empiezo o empiezo? No, empiezo, que te quede la presión. Te dejo, eh, te dejo. Te quede la presión. Carnal, entonces empiezas tú. Sí, sí. La presión está encima, que qué. Se está viendo el DTE, aguas. Mucha galleta, mucha galleta. Primero es gratis Mira y de volea, toma doble Chulada, chulada A ver ahora si, sin cerrar los ojos Ahí va el siguiente No, no, no No, bien, bien Buen esfuerzo Instalaciones de lujo señores Así que, no pretextos No te preocupes, aquí estoy Ahí están los tres ya ¿Ya están? ¿No los mueves? ¿No los toco? Tú me dices, ¿eh? Tu señal ¿Esa fue la señal? Ya, ya puede tirar Sí, rostó, ¿eh? Se escuchó Hay que ir al bar Se escuchó, hay bar Es la ventaja No sé, hay bar Pero otro Sí, sí, sí Puede, sí Sí Uy Ahí se viene todo, ¿eh? Como ves ahí Me da nada Nada Ah ¿Tienes buen subito o como vas? Pero, con este balón A ver No, 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 no Es más, con barrera, ¿eh? Fíjense Sí Uno a uno Vamos a empate Buena sección Estamos calentando Estamos calentando Es el primero También quieren que le demos A los tres así Sí, nada Tranquiles Lo mejor viene al final Vamos ahorita al gol olímpico Ahí sí van a ser tres, ¿no? Tres Comienza Chaimar, ¿no? Y queda chance Voy de visita A ver qué trae Tres oportunidades Tú me dices, carnal Sí Ponemos Fíjate Los tres balones, güero Uno acá Uno acá Y uno aquí O Los tres en línea Como tú me digas Tú eliges Así Así está bueno Así está bueno, ¿no? Está bueno Eso sí, no las llego Pero Pero de repente Les pongo ¿Ya? ¿Ya? Nada más uno Pero bueno Ya sé que van a entrar Todos así de aire Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ya, como Es el primero Ay, Dios Sabes que ya Pasamos al tercero Joder Ya se pasó de crema Esa sí ya puede Pasar a crema Tengé la última Para que ya se haga el trono A ver El trono ¡Vamos! Nada local Nada local Hay que darle chance Carnal A ver Como si hubieras metido un gol ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el festejo? El festejo ¡Cabo! ¡Hágale! Vamos Vamos arriba Eso Al tercer reto, carnal Amigo Reto a hielera ¿De qué se trata? Cuéntanos más o menos ¿Cómo está el rollo? Empezar del manchón penado Ajá Dominar Con pie choco, ¿no? Dijimos pura zurda, ¿no? Y libre Llegar máximo a la chica Y de ahí Un pase a la hielera De chilena, ¿no? Un pase a la hielera Un pase a la hielera Zurda y chilena Ya dijo Ahí está Venga Vamos a ver Vamos a ver qué tal Imagínate que es talavera, ¿eh? Vas a vacunar En el entreno Con permiso Buenas noches Pero vean el toque La elegancia en la mano, ¿eh? Ay Se levantó la afición, ¿eh? O sea, le puedes poner un café aquí a Eric Y no se le cae así Va así o así Silencio en la tribuna Silencio Por aquí La tercera La rolita, ¿no? Ahí está la rolita Ahí está la motivación Ahí está, mira Kike ya está bailando salsa Mientras avanza Llego ali Ahí está Adentro Aquí A ver, vamos a ver ¿Qué trae con presión? Vamos a ver qué hace Quiero ver A ver si trae Fácil, ¿eh? No creo Ahí está el problema Mira, mira Estuvo cerca Este, güey Rápido, ¿no? Para que no duele Sí, había que Mira 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 Aquí, de atrás La presión así está A ver, a ver aquí ¿Lira? ¿Lira? Ah no, ¿Lira? ¿Lira? A ver Cuidado, eh Cuidado, eh Que te está viendo tala Sí, sí Papá Ya se pasó, eh No, aquí está el balón Ya no se puede regresar Más tiempo Más tiempo No, no, no No Se pide Estaba bien carriaco Verlo de acá atrás, ¿eh? A ver Me voy atrás, a ver Me voy atrás, a ver si veo Es que ya era la diferencia De traer peso Los dos iguales. Yo no te entendí que dices balones. ¿Cómo estás hablando aquí? A ver, ¿cómo estás? Pateas uno con una velocidad moderada y los demás le tienes que ir con todo antes de que entre el primero que pateaste. ¿Sí me explico? ¿Si entra el primer balón? Si entra el primero y no metiste ninguno, cero puntos. ¿Pero con qué entra, no? Con qué entra. Eso es importante. Lo importante es que tenemos salud, ¿no? Eso es importante. Exactamente. Y me toca empezar, señores. Vamos a ver aquí la presión. ¡Ah! 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 Te salí. No me salía. Hermano. Tienes su ciencia. La verdad se ve fácil en cámara, pero... ¡Ah! 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 Penúltimo reto. Me toca empezar. Ya se la saben. 3 tiros. Ahí está la mini portería. Colocada estratégicamente. Vamos a ver... ¿Quién es el más mejor, ¿no? Y el menos pior... 5 8 8 9 9 10 10 10 11 12 15 15 15 15 15 16 15 15 15 18 19 21 22 22 23 24 25 25 25 25 Talavera Siempre confía en ti, Talavera Vamos al siguiente reto Que que, Talavera ven a mí nuevamente, ¿no? Nuevamente, nada, le reza a cualquiera, yo creo Saludos Talavera, a ver si regreso pronto A dar tus calcitas también Último reto, amigo, penal mareado, 20 vueltas Y sales, pero Disparado, ¿no? Vale picarla igual ahí Sí, 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 como tú quieras Quiero ver ahorita un pan en casa A ver si es cierto Te toca empezar Vamos, voy a la portería Vámonos Vámonos Una, dos ¡Vámonos! 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 ¡18! ¡Últimas dos, vámonos! ¡19! ¡Última! ¡Vámonos! ¡Corriendo, corriendo! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No estoy bien maleado, güey! Pero bueno, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenísima, buenísima! ¡Una! ¡Dos! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí estoy! ¡Ahí te va! ¿Quién le empujó, güey? ¡No! ¡No! No, no, no. ¡Me empujó! ¿Quién fue? No, no, solito, hermano ¿Solito me empuje? ¡Ay, güey! ¡Ya, ya lo jugué! Sacaste un buen tiro Le metiste ahí la puntita La de la talacha Pero bien, bien, fue un buen tiro Esto es un reto, un circuito Clínica de fútbol con el crack de Pumas Te tenemos un regalito De parte de Clínica de fútbol Para ti, muchas gracias Esta es de mí para ti Por parte de mis amigos de Worales Para que resumas El puro talento Esta hermano Tiene la tecnología de cuando estás en la sombra Es blanco y negro, todo es blanco y negro Pero le da tanta luz o algo de sol Y se pone de color Y en la noche brilla el contorno Todo el contorno brilla También para ti carnal Gracias a ti hermano por aceptar acá el reto Y si tú me lo permites Vamos a regalar esta playera A un fan Puma Me la firmas y la armamos ¿Qué le pongo de no ser loco? Pone este Tú dime, a ver Mexicano, sagrito de guerra No, una dedicatoria tuya hermano Afición Puma va a poner Afición Puma va a poner Pórale Ahí está, que qué, para que le crean que si eso le atraen No, no la firmé yo, nada Chulada Ahí está hermano De nada más Ahí está Esa es para ti Esa es para ustedes fans Padrísima Hermano Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo hermano Muy padre Gracias por permitirnos Te di chance ahí Que saquen detrás de cámaras Metí todas Y carnal pues nada Sigue le echando huevos en Pumas Esperamos pronto visitarte Verte en acción Cuando quieras hermano Ya sabes Jugando Pronto hace u Hay que ir cuidándonos y listo Eso papá Aquí las redes nuevamente de este crack de Pumas De un servidor De la gente de Wordaless Gracias carnal nuevamente por tu tiempo Por tu talento Y nos vemos en la revancha Nos vemos claro Cuando quieras Vámonos Chau Chau